Esta es una reliquia, comentó ella al final, cuando guardó la carta. Y es que para una madre no hay hijo malo. Pablo Escobar fue soportado antes de que caiga la tarde aquí al pie de Montesacro. Su santidad Juan Pablo II ha elevado a los altares a Narcisa de Jesús declarando la beata. No hay derecho, Emetel es una porquería. Pero no también es un fracaso de un publicista que llama y dice vamos, vamos al estadio de los 30. ¿Usted no tiene miedo, Romulo? No. ¿Ha recibido amenazas? Me han llegado de manera indirecta. Es interesante saber eso, que ni con usted mismo está de acuerdo. Por supuesto, es un hombre que me cuestionó mucho. Y usted no solamente que no se fue, sino que después aceptó el cargo de superministro de Economía. El Ecuador no necesita homosexuales, lesbianas, travestis, ni transexuales, ni borrachos. Entonces va a votar los su trabajos. ¿Y usted no está apoyando la asamblea? ¿Defenderá los intereses particulares de la nueva labor o sus principales intereses serán los del país? Buenas tardes, amigos telecrentes. Estamos en el Vaticano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!